Adelante Juan Améry, diputado Juan Améry. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputados y diputadas. Bueno, primero quiero agradecerle al ministro, a todo el gabinete por la predisposición de estar acá y fundamentalmente por todo el trabajo que estamos haciendo en el marco de esta pandemia. Agradecerle al presidente de la Cámara de Diputados, al compañero Sergio Massa también por esto, pero fundamentalmente a los trabajadores que posibilitan, los trabajadores del Congreso que posibilitan que nosotros podamos estar trabajando también desde nuestras casas. Yo tenía algunas preguntas para hacerle, pero el ministro en su alocución primaria de alguna manera la respondió. Así que bueno, vamos a darle paso a las preguntas que tiene el bloque nuestro, que van a revisar los otros diputados y diputadas que están anotados. Pero bueno, quiero dejar en claro algunas cuestiones que tienen que ver, que esta pandemia ha sacado la luz, por ejemplo, contraponer el tema de la inversión o gasto. Digo, me parece que esta pandemia ha marcado de alguna manera que el concepto de gasto en lugar de inversión es un concepto que está completamente errado en este marco y en esto, ¿no? Digo, el desarrollo y la innovación con su capacidad de transformar y tener una influencia cada vez más importante en los procesos sociales es fundamental en el mundo que vive. Así que nosotros, estoy muy contento de poder participar de esta comisión. Me parece que tengo mucho que aportar y tengo mucho más que aprender de todos y cada uno de ustedes. Ya que, bueno, el ministro respondió a la pregunta sobre la cantidad de dinero de aporte de ciencia del Ministerio de Ciencia que le iba a realizar, con 400 millones a lo largo. Quiero agradecerle al ministro e instarlo para que, fruto de su trabajo, de una vez y para siempre, nuestro país pueda desarrollar, si bien el ministro dice que no se puede ser del todo independiente en materia de ciencia en este mundo globalizado, digo, me parece que tenemos que buscar, a través del trabajo mancomunado, el trabajo de todos, investigadores, científicos y trabajadores, que nuestro país sea lo menos dependiente posible que el trabajo de ciencia y tecnología de otros países. Así que, nada, ponerme a disposición y agradecerle nuevamente al ministro su presencia aquí y el trabajo fundamentalmente que viene desarrollando desde el Ministerio para ayudar a que esta pandemia que está afectando a todo el mundo nos afecte lo menos posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan.